Desde los inicios de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de expresarse artísticamente. Pintaban en las paredes para describir sus hazañas. Hoy esas pinturas se consideran arte. Han pasado más de dos milenios, y el hombre moderno sigue pintando en las paredes. Pero los tiempos han cambiado. Ahora existen normas y ley. Y es que es normal ver a los cabrones parados en las esquinas, cuidándose, esperando a que no pase la tira. Con los ojos dilatados y las latas en las manos, siempre van con todos los escritores urbanos que venimos apostando el todo por el todo. Sintiendo la adrenalina de los ilegales que transpiran por los puros con la lata desgastada. Y mi nombre en cada cuadra, pues la pinta es de día, de noche o de madrugada. Pura esencia under, dejando huella como vital y el hospebes, el barrio bien tajeado. Este es el terreno, se necesita fuerza, coraje y huevos para pintar. Buenos actos pa' cardíacos, no señor, mantenemos real el graffiti y el hip hop. Hoy yo volco, paso de gigantes con la vieja escuela. O sea, de los de antes, con bombas enormes, como la saciacióner. Metiéndole el estilo a huevo como el silco. Esto no es de Mordor, pero sí de Halalpa. Te pito, vengo a resaltar el ajusto aquí en el mapa. Vengo a demostrar que hierro rifa en Halalpa. Hago más noticia que cuando viene el papa. Esto es pa' que lo guache la banda. Nos alocamos como un demonio de Tasmania. Y en cada taje sacamos toda la rabia. Está cabrón, que alguien venga y nos pise. Nos tiene en respeto, atento. Somos más cabrones que es parte de los tres hitos. Le metemos fuerza y control, guerreros del aerosol. Y cada bomba la lanzamos con pasión. Dejando una expresión, una huella en el barrio. Donde cotorreamos diario sin crear monotonía. Sobreviviendo día con día. Se derrama sangre, sudor y tinta. Son estos trazos que nos hacen ser artistas. Casi como Kratos, salimos del infierno. Agárrese, mijito, que el graffiti es eterno. Contarse con estos cabrones de etano hay precio. Lo hago rápido o despacio. Cómo olvidar esas pintas que hacen casio. Casi increíbles como vida en el espacio. Vamos dando el cien, siempre demostrando que esto no es un juego. Que no lo pueden entender. Que esto va a ser leyenda como el Joker. Ven, checa esto. Don Ceres, el arma secreta del conder. Cuando el juve aparece, los putos se esconden. Esto es algo de lo mejor que el graffiti ha dado. Conformado por la cras y locos carnales que cargan una pata de conejo. Corriendo entre coyotes y sabuesos. Que opera el chingón de chingones. El jefe de jefes. Vamos con un desmadre que ya no nos para ni los padres. Desde Jalalpa, Tepito, Delegación, Álvaro, Regón. Donde la banda es buena pa' cuchillo y el trompón. Y no aguanta la opresión. Fuerza, control, ilegal. Fomenta la expresión. Correle, John Bird, ahorita salgo. Yo pinto lo que veo. Son mis carnales, son mi familia. Este no es un pinche juego, hombre. Ok, la vida es un riesgo, carnal. Tenemos algo mejor que una pata de conejo. Tenemos familia. Raza, huelga.